No para de abrir puertas y de conseguir triunfos. Su gran belleza y su cara de ángel esconden una potente voz. Su nombre es Soraya. La diva que nos representará en Eurovisión hace un alto en el camino para compartir su ilusión con toda Canarias. Hola, soy Soraya y me gustaría agradecer a todos aquellos que me habéis dado vuestro voto de fe. Mandaros un beso muy fuerte, que nos vemos el 16 de mayo en Moscú. No me faltéis. La mejor candidata a Eurovisión, Soraya. Muchas gracias. Vuelvo a mirar, tus ojos son un volcán. No escaparás, tu suelo dirá la verdad. No importa si quieres o no, porque hoy mando ya. ¡Vamos! 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 No puedo más, juro que mío serás Ven a bailar, ya no podrás escapar No importa si quieres o no, porque hoy mando ya Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me, come on and shake me Quiero lo que es que estoy loca por ti Come shake me, come on and shake me La noche es parte de mí Ría en la luz, mi mágica noche eres tú Ya no hay tabús, quiero clavarte en mi cru Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me, come on and shake me Quiero lo que es que estoy loca por ti La noche es parte de mí La noche es parte de mí Come set me free, trust you and me La noche es parte de mí La noche es parte de mí La noche es parte de mí